Bueno, yo creo que ya podemos empezar, ¿no? Ya estamos casi todos. Bueno, pues empiezo yo presentando. Muchas gracias a todos por conectaros a este webinar de Zero Trust with Microsoft Security and Compliance. Y bueno, os presento la agenda, si quieres pasarme Rafa, de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar un poquito de todo en general. Primero, qué es Zero Trust, para todos aquellos que aún no estén tan familiarizados con la terminología de Zero Trust. Los principios de Zero Trust Security, la arquitectura, cuáles son las principales áreas de defensa, el licenciamiento y, por último, nuestra solución que hemos creado junto con la Tecnea, Ale Soña Tecnea, que es Zero Trust Security Assessment. Luego tendremos cinco minutos de preguntas y respuestas y al final de la sesión haremos el sorteo de los cascos inalámbricos para todos aquellos que se hayan quedado hasta el final. Bueno, pues voy a presentar quiénes van a ser los ponentes de hoy. Primero empezaremos con Rafa Vargas, que es el CEO de Atecnea. Yo os dejo aquí su correo, su LinkedIn y la página web. Y luego continuaremos con Francisco Racionero, que creo que aquí nos conocemos ya todos, que es el CEO de Alison ITC. Y lo mismo, tenéis aquí el correo, LinkedIn y la página web. De que empiece a contarnos. Muchas gracias, Bego. Buenos días. Básicamente, lo que vamos a hablar esta mañana es contar un poco de dónde venimos y hacia dónde vamos y sobre todo el por qué se dan este tipo de situaciones. O sea, cómo evoluciona el modelo de gobierno, de acceso a todo lo que es nuestros activos digitales. En un modelo de seguridad de red tradicional, el gobierno se hacía a través del acceso a las redes y las aplicaciones. Esto es obviamente todo dentro de la parte perimetral de la red. Básicamente, lo que controla esto es el acceso desde afuera de la red hacia adentro, utilizando los protocolos de seguridad, tanto como firewalls, VPN, SIEM, la seguridad del correo electrónico, por nombrar algunos de los elementos. No obstante, a medida que las empresas están migrando, ya sea a entornos híbridos o a entornos nativos en la nube, los accesos y más bien el control de la infraestructura se vuelve cada vez más complicado. Ya no solo porque la infraestructura ya no la poseemos nosotros, sino porque el acceso a la misma la podemos hacer desde dispositivos que pueden ser de las organizaciones o no de las organizaciones desde que se implementó el bring-your-on-device. Y obviamente, es más difícil poder controlar y asegurar cómo se mueve cada una de las identidades de forma lateral dentro de la red. Obviamente, como resultado, lo que se adopta es un método de zero trust. El cero trust, el cero confianza, es un modelo que ha ido creciendo y seguirá creciendo. Esto es importante entenderlo, que esto es un modelo que se aplica en diferentes niveles, pero que tiene que tener, y lo vamos a ver, tanto como un modelo de evaluación, un modelo de madurez, para poder entrar en un modelo de mejora continua. Esto es porque, obviamente, las superficies de ataque van creciendo. Entonces, el zero trust es un modelo de ciberseguridad que se basa en no confiar en nada, ni en nadie, ni fuera, ni dentro de la red. Obviamente, esto hasta que se haya verificado su identidad. No obstante, una vez verificada la identidad, no quiere decir que la seguridad se detiene en ese momento, sino que se sigue haciendo validaciones. De esta forma, podemos tener la validación de una identidad con dos factores, pero luego tenemos un tercer factor que puede ser la ubicación desde donde se está logueando, y al no ser conocida, por ejemplo, disparar un evento que sea vuelve a validar. Entonces, el enfoque de zero trust crea una defensa a través de la infraestructura basado siempre en la identidad. Es importante que veamos que aquí siempre se basa en la identidad. Y aquí vamos a ver que se basa en la identidad o de la persona o de un elemento. Esto de la industria 4.0 y la transformación digital nos ha transformado en una sociedad en la que nos comunicamos personas con personas, pero también personas con dispositivos y dispositivos entre dispositivos y personas también. Esto quiere decir que debemos de observar todos los patrones y atributos de comportamiento, pero no solo de las personas, sino también de los dispositivos para poder entender cuáles son los eventos aquellos que nos pueden permitir cierto nivel de inteligencia para ir levantando alarmas y resolviendo situaciones. Disculpar. Los principios de zero trust son bastante sencillos. Es verificar siempre. O sea, nunca se detiene la verificación de la identidad, como lo mencionaba antes. Eso quiere decir que la vamos a verificar en todos los puntos y con todos los elementos que tengamos a nuestra disposición. Obviamente, no siempre vamos a tener todos los elementos. Vamos a tener que definir dependiendo de qué dispositivo y de qué tipo de acceso estamos teniendo, cómo vamos a verificar la identidad. Lo otro es, y es parte de lo más complejo, dentro de la identidad, ya sea de usuario o dispositivo, vale siempre asignar el nivel de privilegios más bajo posible para cada una de las acciones que esté solicitando realizar dentro de la infraestructura. Y la tercera es asumir que siempre hay una brecha. Y esto, básicamente, el asumir que siempre hay una brecha no solo basta con aplicar las dos normas anteriores, sino que aparte también es una buena práctica hacer micro segmentaciones para poder tener la menor exposición posible cada vez que haya una brecha. Entonces, aparte de la micro segmentación, pues tenemos también la parte de encriptación y, obviamente, la parte de inteligencia a nivel de detección. Y estos son básicamente los elementos bajo los que se trabaja para poder implementar un modelo de Zero Trust. Obviamente, como decía, esto irá creciendo con la aparición de nuevos elementos, nuevos dispositivos, nuevas arquitecturas, nuevas aplicaciones, nuevos servicios. Esto, obviamente, tendrá que ir creciendo y esto es lo que nosotros tenemos que ir entendiendo poco a poco cómo va impactando dentro de nuestras infraestructuras o servicios. La infraestructura de la arquitectura de Zero Trust, esto sí es importante conocerlo, ¿vale? Porque aquí lo que estamos hablando es de todos los elementos que por hoy son conocidos para Zero Trust y lo que es importante es entender si tenemos todos los elementos necesarios para poder cubrir las necesidades de cada punto, ¿no? Entonces, tenemos como puntos de brecha, de brecha, la identidad, los dispositivos, la data, las aplicaciones, la infraestructura y, obviamente, la red, ¿no? Desde esa perspectiva, obviamente, hay tecnología y variada, pero hablando de tecnología Microsoft, tenemos cubiertos todos los elementos a nivel de identidades. Tenemos Azure AD Premium y tenemos Defender for Identity, uno es la gestión y el otro es la monitorización. Luego, Devices, tenemos Intune y Defender for Endpoint. A nivel de data, tenemos Information Protection y Data Loss Prevention, todo lo que era RMS, ADRMS y ahora Azure Data Protection. Information Protection, perdón. Para App, CASB, ¿vale? Cloud App Security, ¿vale? Y esto, pues, nos cubre esta área. A nivel de infraestructura, el Just-In-Time Access y Just-In-Off Administration, que son dos elementos para limitar el acceso a la infraestructura y, obviamente, la segmentación interna, que es para la red, que esto ya es físico, obviamente, es muy difícil ponerlo a través de software, pero a través de actividades físicas también las podemos implementar. Luego, tenemos dos elementos importantes, ¿no?, que unen esto, que todo lo que es el Security Policy Enforcement. A nivel de Organization Policy, podemos utilizar Azure Policy, que es un elemento nuevo que ha salido y que ya estamos desplegando en algunas organizaciones. Y luego, todo lo que tenga que ver con Threat Intelligence, que eso, obviamente, se controla desde Microsoft 365 Defender, Azure Security Center y, últimamente, obviamente, el elemento más importante que es Azure Sentinel, que es el que aglomera toda la recolección de información. A partir de ahí, también podemos tener servicios de terceros y aprovechar los conectores de Azure Sentinel también para centralizar todo esto y dar la inteligencia requerida para generar automatismos o playbooks para responder a las diferentes situaciones, ¿no? Como decía antes, todo esto no tiene ningún sentido si no existe un modelo de madurez que me diga cómo empezar, cómo seguir y cómo ir avanzando, ¿vale? Con lo cual, nosotros, dentro de nuestras colaboraciones, básicamente utilizamos el modelo de madurez propuesto por Microsoft, ¿vale? Y, básicamente, esto lo que nos permite es que, en conjunción con el Estado, más la parte de monitorización, pues tomar las decisiones requeridas de acuerdo a la criticidad de los diferentes elementos de cada uno de nuestros clientes. Cierto es que siempre he recomendado empezar por la identidad, pero, bueno, esto es un modelo que es de despliegue, que es bastante abierto y, como veis, la congregación o la unión de toda la información se hace con el modelo de policy enforcement. Podemos empezar desde cualquier área, siendo cualquiera el área que se defina como crítica para cada uno de nuestros clientes. Finalmente, dentro de lo que me toca presentaros esta mañana, pues, obviamente, ver las áreas de defensa, como lo hemos visto antes. Tenemos la parte de identidades, ¿vale? Tenemos la parte de endpoint, tenemos las aplicaciones, data infrastructure y la parte de red, que ya lo hemos hablado antes. Y esto es, básicamente, para que tengáis un poco, cuando tengáis la presentación, una definición un poco más amplia de cuál es el impacto de cada una de estas áreas. Que esto a nosotros también nos ayuda a hacer las evaluaciones para poder luego hacer algún tipo de propuestas. Esto es desde la perspectiva de qué es Zero Trust, ¿vale? Cuáles son las áreas de defensa en que nos centramos. A partir de aquí le voy a ceder el control a Paco, ya que vamos a entrar en la siguiente parte de nuestra presentación. Buenos días a todos. Bueno, lo primero, bienvenidos. Bienvenidos, somos un montón. Un momento que estoy tratando de compartir la presentación y llevarla a la página que toca para continuar con esta presentación. ¿Veis la presentación ya todos? Por favor, sí. ¿Alguien no la ve? Sí, sí, se ve Paco. Se ve bien, ¿no? Vale, de acuerdo. Vale, bueno, pues vamos a ver. La seguridad es seguridad. La seguridad es muy importante, pero la seguridad no es barata. Cuando ponemos en la balanza cuál es la parte de inversiones que tenemos que hacer, ya no solamente son los servicios, ya no solamente son las políticas que tenemos que desplegar, sino que tenemos que estar utilizando una serie de licenciamientos, una serie de softwares que nos va a permitir poder abordar este tipo de seguridad. Para ello tenemos varios elementos que son importantes, podríamos decir que imprescindibles, que es el Azure AD, el Active Directory, basado en Azure, en el cual tenemos dos sabores, el Premium 2, el Premium 1 y el Premium 2. Bueno, pues nos va a permitir una serie de accesos, nos va a permitir una serie de controles que vamos a tener a través de nuestros sistemas, como es el multifactor o en algunas otras sistemas de políticas basadas en el acceso condicional de los riesgos. Esto está incluido en unas licencias, en la E3 y en el General Enterprise Mobility Services E3 y en las versiones E5. Ya lo sabéis, esto es muy fácil. Todos los que estamos en el mundo Microsoft sabemos que el contra más alto es el número, pues tiene un coste mayor. Este coste, ¿cómo tenemos que manejar este tipo de costes? Bueno, pues al final se trata de cuál es la exposición o qué es lo que queremos asegurar, cuánto nos costaría tener un impacto en nuestra seguridad a nivel del negocio, es decir, cuánto tiempo voy a tardar en volver a recuperarme y cuánto me va a costar, ya no solamente en el impacto laboral, ya no solamente en que la gente deje de trabajar, deje de estar produciendo, que mis procesos productivos también se queden parados, que mi cadena de suministros o mi cadena de facturación también se ve afectada, sino también en la parte más inmaterial. ¿Cómo queda mi marca cuando he sido atacado y es público? Además, tener en cuenta que ahora mismo, cuando estamos hablando de seguridad, tenemos que estar informando a la Agencia de Protección de Datos, ya no solamente si hemos tenido un ataque y cómo ha sido ese ataque, cómo se ha detectado, mandar un reporte, sino también explicar si hemos tenido en esa brecha de seguridad, hemos tenido algún tipo de robo de información. Cuidado con los robos de información, porque no informar de que has tenido un robo de información o que ahora está comprometida tu información, te puede llevar a multas entre 6.000 y el 4% de tu facturación, si no recuerdo mal. Por lo tanto, mucho ojo con el tema de tomarnos la seguridad como una cuestión baladí. Y las inversiones en seguridad, pues deberíamos de estar pensando en qué es preferible, si invertir en elementos que nos aseguren y que nos faciliten al final esa adopción, de ese Zero Trust, que nos faciliten esa adopción, o sin embargo, bueno, pues nos la jugamos y vamos a ver qué pasa, porque nos van a atacar. O sea, nosotros trabajamos desde el concepto de Zero Trust en que nos van a atacar, no si nos van a atacar. Está claro que nos van a atacar. Más tarde o más temprano, todos vamos a pasar por el aro. Entonces, bueno, pues hay que decidir si invertimos más para mitigar esa recuperación de nuestros sistemas y que podamos seguir adelante en el mínimo tiempo posible. No es lo mismo tener la semana parada, como hemos tenido todos noticias de empresas que han estado una semana paradas, a tener una recuperación en una cuestión de horas. Esa es la gran diferencia. Los puntos de recuperación y los tiempos de recuperación. Al fin y al cabo, esto es negocio. Y nosotros somos, muchos de nosotros los que estamos aquí, somos informáticos, trabajamos para terceros y estamos pensando en los servicios. No, hay que pensar en el cliente final. Hay que pensar en ese negocio. Ese negocio que es el que se queda parado y es el que se queda impactado. ¿Cuánto le cuesta el negocio? Ese es realmente la cuenta que hay que hacer. Ese coste de oportunidad, ese total cost of ownership, ese TCO, ¿cuánto le va a costar la adquisición en función de los riesgos que mitiga? Y siempre, siempre, siempre con la premisa de nos van a atacar. Es que nos van a atacar. Es que cada día es una fiesta. Solamente hay que abrir cualquier periódico de tirada nacional o de tirada internacional y los ataques son uno detrás de otro. Luego al final veréis incluso, o sea, nos vamos un poco a explicar cómo ha sido nuestro proceso, ¿no? El interno. Continuamos. ¿Vale? También hay que pensar en cómo vamos a licenciar nuestros dispositivos, ¿no? Los dispositivos también tienen algunos tipos de licenciamiento, pero si os fijáis, vamos a seguir en esa administración de esos dispositivos y la integración de los dispositivos con el Azure AD. Bueno, pues se van a basar también en este tipo de licencias, los Microsoft 365, E3, E5 y los MS3 o E5, ¿no? Es importante el control de los dispositivos por parte del sistema, ¿no? Que nosotros sepamos que nuestra organización pueda controlar ese dispositivo. Voy a poneros un caso que yo creo que lo tenemos todos bastante en la mente, ¿no? Y es el año pasado cuando salimos todos corriendo de las oficinas y nos fuimos a casa. Bien, pues los que trabajamos normalmente con nuestro portátil, con nuestro ordenador, que estamos dentro de la organización, teníamos el, más o menos, pues lo teníamos asegurado, ¿no? Nos conectábamos al VPN de la empresa y trabajábamos. Pero, ¿cuántos trabajadores conocéis que se tuvieron que ir a casa deprisa y corriendo? Y yo no sé si recordáis, pero había una frase muy típica, dice, yo ordenador no tengo en casa, tiene el de mi hijo porque yo con la tablet tengo suficiente. Y llegaron, tuvieron que decirle al niño, siéntate a un lado que necesito el ordenador para poder trabajar. Y estamos hablando de ordenadores que, pues eso, de un adolescente que está con su Fortnite, que está con sus cosas y de buenas a primeras, con toda la VPN del mundo conectamos ese ordenador a nuestro servidor, conectamos a nuestra red. En fin, no tengo que decir nada más, ¿no? Yo creo que lo demás está todo bastante claro. Con Mobile Device Management, eso es lo que vamos a controlar. Es decir, si vamos a meter una máquina en nuestra red, vamos a controlar esa administración de esa máquina desde el punto de vista de la seguridad, asegurando cuáles son los problemas a los que nos podemos enfrentar con él. Y asegurar ese tipo de comunicaciones y ese tipo de dispositivo que tenemos al final de la conexión. ¿De acuerdo? Continuamos. Bueno, ¿qué nos va a incluir este tipo de Endpoint Detection and Response? Nos va a incluir, sobre todo, que podamos tener ese acceso, esa gestión, esa gestión de los dispositivos y la integración, principalmente, con estos dos tipos de licencia. Aquí tenemos que, ¿dónde va a estar incluida? Bueno, pues lo vamos a tener incluido también en una suscripción que, además de las que tenemos, las 365 E5 y el E5 Security, en Windows 10 E5. Como sabéis, Windows 10 también se puede licenciar mensualmente y por pago por uso. Entonces, ahí tenemos la versión E5, que es la que nos va a permitir cualquier tipo de licenciamiento para este tipo de soluciones. Entonces, bueno, pues aquí también es una de las cuestiones a manejar. Cuando estamos trabajando con Microsoft 365 E5 y hemos decidido que vamos a romper la brecha con los First Line Workers, que al fin y al cabo es uno de los puntos más críticos de seguridad, porque normalmente no van a tener el entrenamiento adecuado, no lo van a tomar tan en cuenta porque están más metidos en su trabajo, que es lo suyo, además, que estén más focalizados en su trabajo productivo que en el estar pendiente de la seguridad de la empresa. Somos nosotros, los equipos DIT, los que tenemos que estar pendiente de esa seguridad. Cualquier cosa que dejemos en manos de tercero es una brecha, es un sitio por donde nos pueden atacar. La gente no está pendiente, uy, he recibido un correo malicioso y tengo que determinar si la URL es buena, si me fío de este tío, si no me fío de este tío. Hostia, a ver cómo lo hago yo. Somos nosotros los que tenemos que tratar de mitigar ese tipo de riesgos. Entonces, una de las cuestiones es que Microsoft 365 E5 también nos va a permitir utilizar Windows 10, la versión E5, a través de escritorios virtuales. Para mí es una muy buena práctica ir a los escritorios virtuales rompiendo la brecha entre el ordenador casero y nuestra red. Es decir, al fin y al cabo lo que le voy a poner es una máquina virtual a la que se va a conectar que está fuera de su red casera, que no tiene, que tenemos roto ese puente entre esos dos dispositivos y por lo tanto la tengo controlada dentro de mi red. Y para eso, la licencia que debo de tener para que mi usuario pueda trabajar tanto dentro de mi hardware oficial de la empresa como en mis escritores virtuales, tienen que ser licencias del tipo Microsoft 365. Y además, Microsoft 365 con E5 Security lo que va a hacer es potenciar todos los niveles de seguridad que vamos a querer. Vuelvo a decir, precisamente la 365 E5 no es la licencia más barata de la familia de Microsoft. Lo sabemos todos, pero es la que más seguridad nos da y por lo tanto con la que más podemos activar las distintas políticas para controlar y tratar de mitigar los riesgos que tenemos. Vale. Y ahora vamos a hablar un poco del servicio que tratamos de enseñaros hoy. El Zero Trust Security Assessment, bueno, pues lo que vamos a tratar es de hacer un descubrimiento de, vamos a, planteemoslo de otra forma. Normalmente cuando abordamos un proyecto de Zero Trust lo que hacemos es diseñar un proyecto completo construyendo sus playbooks de gestión, sus políticas, toda esta información que vamos para mitigarlo. Pero los niveles de seguridad que tienen implementadas algunas empresas no son los mismos, no son los mismos y tampoco son los mismos riesgos los que queremos mitigar. Por lo tanto, dentro de nuestro sistema de assessment lo que os proponemos es primero hacer un descubrimiento. Un descubrimiento de cuál es mi situación actual, en qué situación de seguridad me encuentro ahora mismo. No es lo mismo una empresa de 50 empleados, de 100 empleados, que una empresa de 3.000 empleados, ¿de acuerdo? No son las mismas políticas las que voy a tener que implementar, no es el mismo despliegue, no son las mismas casuísticas que voy a tener. Por lo tanto, hay que dimensionar bien y saber sobre todo en qué nivel estoy. Oye, pues resulta que por mi trabajo solamente recibimos un correo electrónico, solamente tenemos un interface, mi gente trabaja aquí en local, no hay nadie. En definitiva, o tengo una empresa en la que está todo el mundo deslocalizado, el acceso a través de los móviles, esta es completo, tengo mucha interacción a través de telefonía móvil. Bueno, pues aquí hay ciertas cosas en las que no es lo mismo preparar un proyecto para una empresa con unas características muy variopintas que para una empresa que tiene unas características muy cerradas. En gestionar sus dispositivos, bueno, pues aquí tenemos lo que decía Rafa, el bring your own device, el utilizar el dispositivo del usuario como si fuera un dispositivo de la empresa. Todas estas características al final hay que resumirlas, identificarlas y ver y a partir de ahí empezar a ver cuál es la situación actual y a qué situación queremos llegar. Ese assessment, ese decirte cómo estoy de seguridad, ese examen, esa auditoría de seguridad es lo que os proponemos hacer, es lo que proponemos hacer en nuestro servicio. ¿De acuerdo? Lo que vamos a hacer es prácticamente es contrastar con la seguridad contra el entorno que tenemos. Paso. Bien, con esto lo que vamos a hacer es prepararos un reporte, prepararos un reporte, ya sea pues en esta sesión hay clientes finales, hay partners, me gustaría hablar para todos de lo que se trata, es de al cliente final prepararle un reporte en el que vea cuál es su situación, la situación de su entorno y que le vamos a recomendar las mejores prácticas. Es decir, le vamos a decir, necesitarías hacer un proyecto en el que toquemos todos estos puntos para llegar, para asegurar un poquito cuáles son las necesidades que vas a tener. De lo que se trata es de saber hasta dónde vamos a llegar, recomendar esas best practices y cuál es el proyecto. Esto es una cuestión de un assessment. Oye, mira, yo te he hecho esta auditoría, la podemos hacer, continuar con este proyecto de Zero Trust para ti completo, para dejarlo ya como hemos pretendido desde el principio, o bien como si fuera una auditoría para un tercero. No, es que a mí me ha hecho este proyecto fulanito y ahora lo que me gustaría es auditar cómo estamos, una auditoría externa. Es definitiva, al final son dos, por decirlo así, son trabajos complementarios. Bien el assessment primero y el proyecto de Zero Trust después, o bien el assessment como parte de la auditoría de otro sistema de seguridad. En definitiva, al final de lo que se trata es de tener un entregable, claro, corto y conciso. Un trabajo que se realiza, esto es un ejemplo del Power BI, ¿no? Este es un ejemplito que tenemos del Power BI. Luego si nos queda tiempo trato de enseñaros un poco, aunque bueno, pues como es una demo y es una demo de Microsoft, es un poquito farragosa de entender si no estás con ella revisándola a fondo. ¿De acuerdo? Segundo, por favor, que es que tengo por aquí. Vale. Segundo, me voy a ir un poquito para atrás porque vamos muy bien de a tiempo. Vale. Bien, pues este es el principio de nuestro servicio, ¿no? El asegurar, el tratar de descubrir todos esos puntos que van a hacer que mitiguemos nuestros riesgos para el día que nos vayan a atacar. Y por lo tanto, tratar de aplicar las mejores prácticas y que nuestros sistemas puedan recuperarse en el mínimo tiempo posible. Tener en cuenta que la seguridad, además, no es algo, y lo estamos viendo en los que llevamos años en este mundillo, sabemos que la seguridad cada vez es, los riesgos que asumimos cada vez son más grandes, ¿no? Ahora mismo el mundo del hacking o el mundo de la piratería está completamente industrializado. Posiblemente incluso más industrializado que estamos nosotros, ¿no? Tenemos empresas, ciudades, podríamos decir, hasta países, que tienen sus ejércitos para hacer un hacking. Como en una charla que veía de Microsoft, es que posiblemente el bicho que te han colocado lleve años recuperando y recopilando información y se activa cada vez que les da la gana. Pero es que tenemos noticias incluso de que estas backdoors, estos rootkits que tenemos dentro de nuestros, que podemos llegar a tener dentro de nuestros sistemas, hay un mercado negro. O sea, olvidémonos ya del hacking, aquel romántico en el que entraba alguien y nos decía, y que trataba de acceder y robarnos información. No, no, les da igual, les da igual que seas una, voy a poner una tienda de ultramarinos, a que seas una fábrica mundial de acero. Les da exactamente igual. Lo único que buscan es la brecha, la facilidad para entrar. O sea, no te están atacando. Si sufres un ataque directo, yo creo que cada día es más improbable. Es un ataque masivo y por el que pueda entrar voy a explotar una vulnerabilidad. Ellos trabajan en una serie de vulnerabilidades muy concretas. ¿De acuerdo? Pero nosotros tenemos que tratar de defendernos de todas esas vulnerabilidades. Esa es la diferencia. Y por lo tanto, no vamos a poder abordar todas las vulnerabilidades que hay. Por lo cual, lo único que nos queda es prepararnos para el día que nos exploten una que no tengamos controlada y nos pongan la empresa patas arriba. Ese es el escenario. Ese es el discurso. Nos van a atacar y hay que prepararnos para volver a una situación normal en el mínimo tiempo posible. La seguridad 100% no existe. Lo que debemos de plantearnos es la confianza cero en nuestros sistemas, en nuestros usuarios, para que a través de esa validación podamos tratar de mitigar esos riesgos, que vayamos centrando esas vulnerabilidades. Y podríamos decir, ¿por qué Microsoft? Porque hay muchas. Bueno, Microsoft invierte al año más de mil millones de dólares y creo que seguramente ya habrá superado los 1.200 o los 1.300 millones en inversiones de seguridad para tratar de facilitarnos a la hora de implementar este tipo de políticas. Igual que Microsoft, estoy seguro que IBM, estoy seguro que Google, estoy seguro que Amazon. Nosotros presentamos Microsoft porque somos partners de Microsoft. Somos Google partners de Microsoft. Llevamos muchos años trabajando en los entornos Microsoft y por eso nos sentimos cómodos ofreciendo un servicio de auditoría sobre la seguridad en el entorno de Microsoft. Lo que os decía, esto es un Power BI Report. Ahora, cuando acabe yo, también Rafa os va a comentar algunos reportes y algunas informaciones de cómo evaluamos los riesgos. ¿De acuerdo? Paco, bueno, no, si quieres termina con esto. Sí, termino con esto. Bueno, simplemente, ¿cómo funciona nuestro servicio? El servicio es un servicio acotado en el tiempo. Acotado en el tiempo. Que las cosas, si son rápidas y buenas, dos veces buenas. Estamos trabajando en, de hecho, cómo funcionamos. Se hace un kick-off, por ejemplo, tal que un viernes, en el que establecemos los permisos, configuramos, preparamos para que el lunes empecemos a trabajar. Empezamos a trabajar y ya estamos agendando las reuniones de seguimiento para que en dos semanas estemos al final de la segunda semana, partiendo del lunes, es decir, el tercer viernes desde que empezamos. ¿De acuerdo? Tengamos la reunión en la que os enseñamos todo lo que hemos encontrado, todo ese assessment que hemos enseñado, que hemos preparado. En definitiva, de lo que se trata es de que sea rápido, claro y conciso y que tengamos la información lo antes posible. Para eso tenemos un equipo certificado, tenemos un equipo muy potente que va a estar trabajando con vosotros de la mano prácticamente a diario y haciéndoos preguntas, preguntas en algunos casos que serán más, menos incómodas. Pero al final hay que responderla porque lo que vamos a hacer casi es confesarnos de cómo estamos de seguridad. Bien, precio, 5.300, dos semanas de trabajo. Descuento especial de Black Friday, el 15%. Lo vamos a estirar hasta fin de mes o quizás hasta fin de las navidades. Si queréis conocer más en detalle de cómo es este servicio y cómo trabaja, bueno, pues os ponéis en contacto con nosotros y tenemos una pequeña reunión de no más allá de media hora para explicarlo, para que tengamos todos los detalles, os mandamos nuestras propuestas y encantados de trabajar con todos vosotros. Vale, y entramos, bueno, creo que había preguntas ya y tú también, Rafa, creo que querías enseñar la pantalla en la que vas a presentar algunas de los estudios que vamos haciendo sobre nuestros tenants incluso. Sí, efectivamente lo que quería era, como dice Begoña, si no enseñamos nada, aquí parece que contamos y hablamos de humo, ¿no? Entonces es importante que podamos ver cómo empezamos, ¿no? Todo este asesment que, como bien decía Paco, pues lo empezamos con entrevistas para tratar de hacer un análisis de cómo creen las organizaciones que están y luego, obviamente, pues lo que hacemos es hacer despliegues, como veis aquí, y nos preguntamos con el ejemplo, ¿vale? Vamos a autenticarnos, vamos a probar esto. Y, básicamente, lo que os quería mostrar es cómo empezamos, básicamente. Lo importante es conocer en las organizaciones cuál es el... a dónde aprieta, a dónde duele, ¿no? Cuál es el valor más importante que tienen, si es el dato, si es la identidad, si es compartir información a través de dispositivos, si es el correo y etcétera. Cuando, generalmente, las empresas no conocen esta información, lo que hacemos es hacer un despliegue masivo, realmente es muy poco invasivo, ¿no? Pero, como podéis ver, esto es prácticamente un modelo de lo que es nuestro SOC, que, al final, es parte de los servicios que prestamos también para hacer la parte de mejora continua, monitorización y rapid response a los diferentes ataques, ¿no? Entonces, por ejemplo, de forma nativa, pues empezamos a liberar conectores que nos permitan recoger información sobre phishing. Y aquí podemos ver que nuestro amigo Paco, pues, es una de las personas más atacadas con phishing ahora. Y nos va dando una idea de por dónde tenemos que ir lanzando las acciones que tenemos que hacer en cada uno de los diferentes elementos, ¿no? Entonces, yo básicamente lo que quería mostrar es que tenemos la capacidad de poder recolectar, ya sea a nivel de información y detalles, y a partir de aquí ejecutar acciones, ¿vale? O, simple y sencillamente, pues, tratar de entender los diferentes elementos, ¿no? Aquí, por ejemplo, es la cantidad de logins que tenemos por cada una de las identidades. Vemos que tenemos identidades con IDs. Esto puede ser dos cosas. Esto puede ser un ataque o puede ser un servicio. O sea, a partir de ahí podemos empezar y estar a hacer análisis. Y, obviamente, pues, tenemos también la posibilidad de hacer análisis de desde dónde estamos recibiendo los diferentes logins. Aquí vemos también logins sin información, lo que nos da también un poco el aviso que tenemos que ir regulando, ¿no? Y estos son... Obviamente, veréis que esto no es nada bonito. Esto se ha preparado el día de ayer para que pudiéramos mostrarlo. Nos estamos mostrando lo que es nuestro SOC que queda conectado una vez se haya implementado el modelo de Zero Trust en cualquiera de los elementos para, ya sea para que lo controléis de forma independiente o que tengáis un servicio como el nuestro también de Security Operations Center, ¿no? Eso es básicamente lo que os quería mostrar. Entonces, cómo es más o menos que empezamos a hacer los diferentes análisis. A partir de aquí vamos con las preguntas. Tenemos una. ¿Cómo afecta a Zero Trust a Single Sign-On? Bueno, como vimos, la identidad es el pilar de Zero Trust. El Single Sign-On es parte de la gestión de la identidad, ¿vale? Y, por tanto, es un elemento que siempre juega un papel importante. No obstante, no se ve afectado porque aquí el Single Sign-On es un elemento que se gestiona a través del gestor de identidades y luego la parte de la siguiente capa de seguridad no interfiere de ninguna forma con la posibilidad de seguir utilizando el Single Sign-On, ¿vale? Es cierto, como me preguntaban aquí, que a veces dependiendo del recurso de la aplicación es imprescindible verificar la identidad independientemente de tener Single Sign-On. Pero ahí es, por ejemplo, donde decíamos, si yo tengo Single Sign-On y me estoy loggeando, por ejemplo, desde Rumanía y eso no es algo común, la inteligencia de la parte de Trade Analytics, lo que me van a decir, corrobora otra vez la identidad, pero ahí en vez de hacer que digite una clave, podemos utilizar, como se llama, el multifactor y, por ejemplo, utilizar el Authenticator para volver a autenticar, ¿no? Entonces, no es que vamos a cargar otra vez de trabajo. Sabemos que a la gente no le gusta estar picando los password, ¿no? Pero eso se resuelve con los diferentes elementos con los que podemos comprobar las identidades, ¿vale? La segunda pregunta es, ¿este tipo de assessment tiene algún impacto en los recursos? Obviamente, tiene algún nivel de impacto, porque estamos recopilando información a nivel de logs y luego lo estamos leyendo para hacer esos análisis. No es un impacto que sea sensible, ¿vale? Eso es importante. En la experiencia hemos notado que no tenemos un impacto que sea sensible. De tenerlo, de tenerlo el assessment, estaríamos diciendo que una vez implementado la solución, también tendría un impacto, lo cual no tiene mucho sentido, ¿no? Porque no podemos impactar el rendimiento ni de la red ni de los recursos, o castigarlos en base a la implementación de seguridad, ¿no? Aquí hay algo que no me queda muy claro. Me dice, hablamos de Prism. Entiendo que Prism me están hablando de... Miguel, me hablas de la herramienta, de la solución esta para la recopilación de información de las empresas de Internet, esta asociación de Estados Unidos. Pero no entiendo muy bien tu pregunta. Si puedes abrir el micrófono, te lo agradezco y lo hablamos. No sé si lo puede abrir ahora. Voy a tratar de abrírselo yo, ¿vale? Ok, perfecto. A ver. Un segundo. Ya está. Ya puedes hablar, Miguel. A ver, ¿cuánto Francisco Racionero está hablando de los ataques controlados por el gobierno? Ah, ok. Perfecto. Perfecto, Miguel. Haces otra pregunta. ¿Qué pasa si utilizas VPN? VPN es un... es un... es un tubo virtual que también se gestiona, ¿vale? Y, obviamente, tenemos que tomar políticas relacionadas con cómo vamos a gestionar los accesos vía VPN. Está claro, ¿no? Pero eso es parte de las políticas que se tienen que tomar en cuenta. Y luego, dentro de eso, también, hay varias formas de poder evaluar luego la comunicación una vez entrada. Una vez entré la comunicación, yo puedo simular, suponte que me salté, la política de VPN, si logro entrar a la infraestructura. Yo puedo también evaluar cuál es el comportamiento dentro de la infraestructura, a qué tipo de información va, qué tipo de recurso utiliza, y etcétera. Y vuelves a atacar. Y, por otra parte, acuérdate que todo está micro-segmentado, con lo cual la superficie de ataque que vamos a tener en caso de que pase todo eso es muy pequeña. Pero eso es a lo último que queremos llegar, ¿vale? No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Creo que de momento no hay más preguntas. De todas formas, si queréis podéis levantar la mano y os abrimos el micro, si os parece más cómodo. Pero parece que no hay más. Bueno, en cualquier caso, vais a recibir tanto la presentación como el vídeo para que lo podáis revisar tranquilamente. Y, bueno, pues, estamos a vuestra disposición en nuestros correos electrónicos. Lo vais a tener ahí y vais a poder contactar. Podemos tener una reunión para explicaros más en detalle, más personalizado, más ajustado a las necesidades que tenéis, en el que podamos centrar un poco lo que sería un segundo proyecto. Este primer servicio, para que veáis también cómo lo desarrollamos, los perfiles de las personas que van a trabajar con vosotros. Es importante, al final, a nosotros una de las cosas que siempre os ha funcionado muy bien es presentar a las personas que van a trabajar. Es decir, que veáis su bagaje. Esto no lo hace un operador. Los que nos conocéis sabéis que somos una empresa pequeña, pero con un trato muy personalizado y que nos conocéis con nombres y apellidos. Entonces, ese es el punto en el que nos gusta trabajar, el explicaros quién somos, quién se va a conectar, cuáles son sus estudios, su formación, su trayectoria, para que podáis estar seguros de las personas con las que trabajáis. Simplemente, yo creo que, Bego, si no hay preguntas, pues podríamos pasar a… Sí, sí, vamos a pasar ya al sorteo. A ver. Bueno, he descalado la lista de asistentes del webinar, ¿vale? No hay trampas. Y lo he puesto ya todo aquí, entonces solo me queda darle a confirmar y comenzar. A ver. Xaver Cabrera. Bueno, enhorabuena, Xavi. No sé si sigues por aquí, sí. A ver, te voy a abrir el micro por si quieres decir algo. Xavi. Bueno, no dice nada. Sí, pues muchísimas gracias y muy interesante. La verdad, Paco, sabes que esto lo vamos a poner en pie ya, que os hemos elegido y a los dos y bueno, con ganas de empezar el proyecto a tope. Muy bien, pues muchas gracias a todos por vuestra asistencia. La verdad que hemos tenido más de 45 personas conectadas. Ahora mismo todavía hay 38 personas conectadas. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta presentación de este nuevo servicio que hacemos en conjunto entre el equipo de Rafa Vargas y el equipo de Alesson. En definitiva, es una extensión de nuestros servicios por ambas partes y que esperamos que tenga mucho éxito, muy buena acogida y de momento la sensación de esta presentación ha sido muy buena. Muchísimas gracias a todos. Gracias y os enviaremos la presentación y el vídeo en cuanto lo tengamos. Muchas gracias a todos por vuestro tiempo.